Bienvenidos todos a esta primera sesión de una serie de webinars titulado Diálogos sobre la Mujer en Minería, Retos y Oportunidades, organizado por Emily Advisory e International Women in Mind. El objetivo principal de esta serie de webinars es escuchar experiencias, lecciones aprendidas, resultados positivos replicables y analizar los retos que aún dificultan alcanzar una fuerza laboral más equitativa en el sector minero. Bien, presentamos aquí a continuación unas reglas básicas de cómo se va a manejar el webinar y también el legal disclaimer que oficialmente lo reportamos en todos los webinars que realizamos. Bárbara, ¿estamos conectadas con los slides? Bueno, el título, como les decía, del webinar es El diálogo sobre la Mujer en Minería, Retos y Oportunidades. Contamos con panelistas de diversas profesiones, muy experimentados en esta discusión sobre la equidad de género. Primeramente, quería ya comentarles un poco sobre Emily. Nosotros brindamos una asesoría a inversionistas y operadores, además de trabajar con las comunidades de influencia en los proyectos. Todo bajo un marco de estándares y prácticas internacionales de sustentabilidad. Lo más valioso de la firma, desde mi punto de vista, es la diversidad profesional y cultural del capital humano que la compone. Somos originarios de Francia, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Mozambique, China y varios países más. Todo lo cual nos permite alcanzar un diálogo más enriquecedor, aplicar modalidades distintas de trabajo y crear métodos de resolución atípicas, pero bastante eficientes. Y, por supuesto, en esta diversidad cultural, destacamos las distintas realidades bajo las cuales la mujer desempeña su rol en la minería. Hemos aprendido que la equidad de género en este sector va más allá de promover la autonomía económica de la mujer, ya que, entre otros beneficios, está el generar un liderazgo transformativo local que crea mayor bienestar en las comunidades y, a nivel corporativo, incluso se ha evidenciado que la toma de decisiones inclusiva promueve un mejor rendimiento empresarial. Bajo estas premisas, hemos materializado nuestros valores corporativos de equidad y diversidad a través de una alianza estratégica con la prestigiosa organización internacional sin fines de lucro International Women in Mind, a fin de generar un espacio de diálogo multidisciplinario y multicultural que permita visibilizar los esfuerzos que reconocidos profesionales realizan a nivel mundial. En esta oportunidad, tengo el gusto de compartir un espacio de diálogo con Gladys Smith, directora de Sanab Limited y Head of Engagement. Esta parte me costó traducirlas como la administradora de enlaces y compromisos que realiza IWIN. Nos acompaña desde Londres, Inglaterra. Tenemos a María Alejandra Delgado, gerente general de Río Tinto Minera Perú y gerente legal para Latinoamérica, que nos acompaña desde Lima, Perú. Mariana Bosa, directora del equipo de minería, petróleo y gas de la firma Brigado Urrupia y cofundadora de Women in Mind in Colombia, quien está conectada desde Bogotá, Colombia. Julián Vázquez, el actual coordinador cultural del programa Mujeres de Oro, quien está conectado desde Medellín. Y Carolina Orozco, gerente de Planam y vicepresidenta de Women in Mind in Ecuador, quien nos acompaña desde Quito, Ecuador. Con esta introducción, doy la bienvenida y sodo la palabra a Bárbara Dichinger, fundadora y directora de International Women in Mind, profesional especializada en diversidad e inclusión, quien nos acompaña hoy desde Londres. Adelante, Bárbara. Muchas gracias. Pues buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Cuéntenos en el chat de dónde se están conectando. ¿Cómo estoy mostrando los slides? No puedo ver por en cuanto el chat, pero después María José os dará la bienvenida a algunos de vosotros. Gladys y yo contentísimas de ser las anfitrionas del evento de hoy junto con MBLI Advisory. International Women in Mind, o IWIM, es una organización mundial sin fines de lucro que busca la igualdad de género en el sector de minería y promueve las voces de las mujeres, el acceso a oportunidades y liderazgo en el sector. Una manera de alcanzar estos objetivos y estas retas es a través de diálogo y conectando actores y partes interesadas como estamos haciendo hoy. Pues le doy la palabra a María José Rodríguez y encantada de ver tanta gente. Gracias. Barbara, muchas gracias. Bueno, en mérito al tiempo vamos a ser bastante estrictos en la exposición de cada uno de los panelistas en el tiempo otorgado. Así que directamente paso la palabra a nuestra primera expositora, Gladys Smith. Gladys es profesional, perdón, una breve introducción, con más de 25 años en minería, específicamente en la comercialización de metales menores, formó su carrera en Londres, donde creó y actualmente dirige su propia compañía comercializadora. Fue miembro directivo por varios años en la Asociación de Comercialización de Metales Menores, MMTA, por sus siglas en inglés. Y Gladys encabeza los enlaces y compromisos de iWIN, además de aconsejar y liderar a las organizaciones WIN en Latinoamérica. Ahora sí, Gladys, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que la información que les dé referente a iWIN sea clara y concisa. Mi tema es Generación de Valor e Impacto de iWIN en el 2021. International Women in Mining tiene 15 años de estar dando apoyo y añadiendo valor profesional a las mujeres en la industria minera. Somos pioneros de una nueva era de cambio en la minería global. Nuestra visión es poder cambiar completamente la mentalidad de género y conseguir igualdad en el ámbito profesional, lo cual lo estamos consiguiendo poco a poco, ya que a base de colaboración e información, las compañías mineras, gobiernos, están cambiando de actitud hacia los roles de las mujeres en la industria. Nuestra misión es promover una voz unificada de todas las organizaciones WIN y nuestros valores son respeto, inclusión, colaboración e integridad. WIN ha incrementado el número de organizaciones con las que trabaja a nivel mundial. Estamos en contacto con más de 70 organizaciones internacionales como el Banco Mundial IGF-BIT. Tenemos contacto con 225 WIN líderes. Con la creación de International WIN Alliance, hemos enlazado a más de 100 organizaciones WIN. Seguimos con el proyecto de mentoring, con el cual queremos la mayor formación de futuras líderes. Ponemos énfasis en enlazar diferentes culturas, creando y promoviendo habilidades tanto de los discípulos como de los tutores. ¿Por qué es importante este mentoring? Aparte de crear mujeres líderes, estamos poniendo en mejor posición profesional y dando fuerza a la equidad de género y diversidad. Se ha comprobado que las mujeres damos más del 100% en nuestras labores profesionales. Que escuchamos a los empleados, que somos objetivas en cuanto al reclutamiento de grupos minoristas. Todo esto es dicho a base de estudios realizados. Siguiendo resultados del summit que fue en el 2020 y de acuerdo a petición de diversas organizaciones WIN, se creó el International WIN Alliance, que es una plataforma para que las organizaciones WIN puedan estar en contacto. Al mismo tiempo, se crearon cuatro grupos de trabajo, STEM, Data Deficit, Inclusive Workplace and Mentoring, los cuales se han estado reuniendo cada dos meses y al final de este proyecto, cada grupo presentará su reporte de resultados de las investigaciones obtenidas en su grupo de trabajo. En estos grupos se han tratado diferentes otros temas que afectaban, afectan y afectarán a la mujer. Encontramos en STEM que se tiene que trabajar mucho en conseguir que las mujeres jóvenes no vean a la minería en forma negativa. Al contrario, tenemos que darles información, educación, para que ellas puedan tomar su decisión de querer entrar a esta industria. También en Data Deficit, no encontramos, perdón, encontramos que no hay información desglosada de cuántas y qué porcentaje de mujeres trabajan en distintas partes trabajan en distintas partes de la industria, como por ejemplo en operaciones, logística, seguridad ambiental, ingeniería. También en Inclusive Workplace. Hemos aprendido de las dificultades que todavía tienen mujeres que trabajan en yacimientos mineros, que no tienen ciertas facilidades como, por ejemplo, no hay baños para mujeres en las minas. Aunque no lo crean, esto todavía pasa en países desarrollados. Hay también que el PPE está diseñado para hombres. Por ejemplo, los guantes son para las manos de hombres y no están diseñados para una mano de mujer. Y así cada grupo de trabajo ha encontrado muchos otros temas que ha tenido que investigar y desarrollar. Entendemos que vamos a seguir trabajando estos diferentes temas y en el 22 y en el futuro seguiremos hablando de atracción, retención, continuando siendo la voz de las mujeres mineras para que puedan conseguir igualdad y oportunidad en la minería. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, por tu intervención. Haremos una exposición de todos los panelistas y luego haremos una primera ronda de preguntas. Aprovecho de comentarles que tenemos personas conectadas desde Perú, desde Medellín, Colombia, desde Quito, desde el Bagre. Me parece fabuloso porque la intención también de estos webinars es que podamos alcanzar a todas las audiencias posibles, incluidas las lideresas comunitarias que trabajan muy fuertemente en las comunidades en estas iniciativas. Así que los felicito. También tenemos saludos desde Londres. Así que seguimos ampliando nuestra audiencia. Bueno, gracias Gladys nuevamente por tu intervención. Bueno, gracias. Voy a presentarles a María Alejandra Delgado. Ella es abogada minera y comercial con experiencia en Perú, Inglaterra y Estados Unidos. Cuenta con amplia experiencia en proyectos de Latinoamérica para explotación de cobre. Adicionalmente, ha trabajado muy fuertemente en la industria de diamantes con río Tinto Diamonds, principalmente en transacciones comerciales en el mercado de diamantes y proyectos de exploración en distintas jurisdicciones en África. Es profesora universitaria, miembro de varios directorios. Actualmente desempeña el cargo de gerente general de río Tinto Minera Perú y gerente legal para Latinoamérica. María Alejandra, te cedo la palabra. Gracias, María José. Gracias a International Women in Mining por la invitación. Ni bien, me llamo Gladys, acepté gustosísima de participar porque creo que esos espacios, el mantener la conversación para lograr un mundo más inclusivo es importantísimo. Y bueno, me tocó a mí hablar, me ha tocado hablar sobre oportunidades, retos y beneficios de la mujer minera en cargos directivos. Creo que voy a empezar por los retos. Gladys ha mencionado varios que han identificado y UIM ha identificado en el mundo minero. Y creo que desde mi perspectiva, uno que yo encuentro muy grande es, son los roles que asignan las sociedades a las mujeres. ¿No es cierto? Entonces, eso genera toda una serie de reacciones y de situaciones en las que nosotros no vamos a estar incluidas. Algo muy básico como un equipo de protección personal, los guantes, los uniformes, el casco, que no hayan baños a veces. Claro, es porque simplemente no hemos sido visibles, entonces no se ha considerado. Y eso viene por esta situación que se da en las sociedades. Esa asignación de roles que la mujer muchas veces no está siendo considerada para ciertos roles, como ejemplo, de minería o trabajos de campo. Se consideran más para cargos de oficina. Nosotros un reto que encontramos como compañía es a veces la retención de talento y estando en la línea de negocio de exploración, los geólogas de exploración, porque simplemente no estudian estas carreras. Así que lo que está haciendo Women in Mining con relación a promover carreras STEM es importantísimo para seguir desarrollando estas capacidades y llegado el momento se puedan contratar. Entonces, con relación a oportunidades y beneficios, partamos de una premisa que ha apuñado Women in Mining muy bien y es una frase que creo que resume muchísimo y cloba mucho, ¿no? El talento no tiene género, ¿no? Entonces, si el talento no tiene género, busquemos a los profesionales que calzan mejor con las posiciones. Sin embargo, al tener este chip de asignación de roles distintos donde no se va a considerar a la mujer, sí es importante empezar a conversar sobre los beneficios que trae la mujer en cargos directivos y no necesariamente en cargos directivos solamente, ¿no? A lo largo de todo lo que es el proceso minero. Entonces, dentro de los beneficios, hay cualidades que son intrínsecas a las mujeres, ¿no? La mujer tiene un liderazgo inclusivo, un liderazgo donde va a buscar considerar todos los puntos de vista en un equipo. Entonces, al ser esto, al tener ese liderazgo inclusivo, las distintas perspectivas van a ser tomadas en cuenta, con lo cual el equipo va a terminar siendo bastante más cohesionado e integrado y los distintos procesos, ¿no? Y los distintos procedimientos van a ser internalizados y van, se van a creer porque uno los va a hacer suyos al haber sido tomada en cuenta la perspectiva de uno. Esto es importantísimo en minería, ¿no? Porque somos una industria de riesgo, riesgo no solamente desde el punto de vista financiero, sino una industria de riesgo desde un punto de vista de seguridad industrial, de safety. Entonces, para que todos los equipos internalicen los procedimientos, los cuidados que hay que tener, es muy importante que sí, pues que efectivamente se sientan identificados en estos procedimientos para que realmente crean en ellos y crean en la importancia, ¿no? Bueno, la visión de la mujer también, la mujer normalmente tiene una visión holística de las situaciones, ¿no? Ojo, yo no creo en que la mujer es superior al hombre ni nada de eso, ¿ok? Yo creo que nos complementamos y desde que el mundo del mundo nos complementamos. Entonces, la mujer tiene una visión holística de las situaciones y yo creo que eso viene por la... Porque la naturaleza misma de cada una de nosotros, nosotros damos vida. Entonces, al dar vida podemos ver un panorama bastante más amplio, ¿no? De las circunstancias y poder, ¿no? Captar y mirar el big picture, ¿no? De las circunstancias. Otra cualidad que es de la mujer y esto, ¿no? Este, un beneficio de tener a la mujer en minería en los distintos cargos es la empatía. Estamos viendo que hacer minería está convirtiéndose cada vez en más retador por el tema de conflictividad social, ¿no? Y no se da solamente en Perú, que es de donde vengo yo y ahorita con las circunstancias que estamos viviendo, sino se da en todos los países. Entonces, la capacidad de la mujer de ser más empática, de ponerse en los zapatos del otro, y no como cliché, sino esa capacidad de realmente entender qué está pensando, cuál es la necesidad del otro, este, por qué está reaccionando así, es importantísimo, ¿no? Desde un punto de vista de relacionamiento con los entornos, no solamente a nivel comunidades, en la zona de influencia, a nivel de gobierno, a nivel de políticas, a nivel del equipo. Entonces, creo que estos elementos que he mencionado, ¿no? Empatía, la visión holística de las situaciones y el liderazgo inclusivo, son tres grandes beneficios, ¿no?, de tener a una mujer en un cargo directivo para efectos de lograr equipos cohesionados que además puedan encajar mejor en los emplazamientos donde se trabaja, y así poder trabajar con una vocación de largo plazo. Finalmente, la minería no es, este, llega para quedarse periodos bastante largos, ¿no? No es una, una actividad estacional. Entonces, por todo esto, considero que tengo solo cinco minutos, por todo esto considero, ¿no? Quería compartir estas, estas reflexiones. María Alejandra, muchas gracias. Igual podrás continuar con, con la explicación de tus ideas en, en una segunda sección de, de exposición. Bueno, damos la palabra ahora a Mariana Bosa, quien es abogada y es la, como les había dicho anteriormente, directora del equipo de minería, petróleo y gas de la firma Abrigar Urrutia y cofundadora de Human & Money Colombia. Mariana Bosa ha participado en grandes negociaciones en el sector de hidrocarburos, infraestructura, petróleo, minero, petroquímica. Posee una amplia experiencia en negociación, reacción de acuerdos de exploración, explotación, contratos de explotación y prestación de servicios de la industria minera y petrolera. Le doy la palabra a Mariana, quien nos expondrá en parte todo el tema de la participación de la mujer en cargos directivos y a la vez la implementación de políticas de género a nivel corporativo. Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias, María José. Siempre un placer estar en estos escenarios. Mi cordial saludo a todos los que están participando en este panel, muy especialmente a Bárbara Gladys, International Women in Mining, como yo soy una de las orgullosas cofundadoras de Women in Mining Colombia que buscamos promover y fomentar la equidad de género en el sector minero de manera transversal, desde los mayores niveles jerárquicos hasta los niveles operarios porque creemos perfectamente que el efecto cascada que genera es esencial para las empresas y para la comunidad. Sí, yo quería conversarles hoy un poquito de, y gracias por la pregunta, hablarles de lo que es la participación de las mujeres en junta directiva. Y primero contarles que hay buenas noticias, porque si uno va a los reportes recientes de DANE, del Club del 30%, del CESA, en Colombia se incrementó la participación, hubo un aumento significativo de la participación de las mujeres en junta directiva general. No estamos hablando del sector porque aún lamentablemente no hay estos números en el sector en participación de mujeres en junta directiva para evaluar. Mariana, te perdimos por un momento, esperemos que vuelva la conexión. Mientras tanto, déjeme... No, parece que perdimos... Mariana, ¿te escuchamos? Sí, ahora sí. Continúa, por favor. Listo. Gracias, gracias, sí. Entonces, les decía que básicamente hay mejoras que se han dado en este sentido, participando mujeres en junta directiva, una, dos, tres, hasta cuatro juntas directivas, solamente una mujer participa en cuatro juntas directivas, pero estos son elementos positivos. ¿Qué podemos hacer nosotros para empezar a medirnos y empezar a saber qué cosas podemos mejorar? Pues lo primero es establecer una línea base. Esto hicimos el año pasado. El Ministerio de Minas y Energía, acompañado del BIT, Core Woman e Insuco, hizo un ejercicio extraordinario con una línea, estableció una línea base. Resultado de esa línea base, vemos cosas interesantes. Apenas un 13% de participación en general de la mujer en el sector minero. De ese 13% había un nivel muy bajo en cargos operativos. Se incrementaba en un nivel dos, que estamos hablando de los cargos administrativos, muy de la mano de lo que decía María Alejandra. Cuando llegamos a cargos C-Sweeps, va bajando ese número. Si llegamos a juntas directivas o CEO, ese número es totalmente bajo. Entonces, ahí hay algo que nosotros tenemos que mejorar. ¿Qué hacer para mejorar? Trabajar en el gobierno corporativo. Hay una realidad que no podemos descubrir. Apenas a finales de los 90 fue que en el mundo se empezó a hablar de gobierno corporativo y la influencia que puede tener una mujer, las fortalezas femeninas que puede tener en la participación del gobierno corporativo de cualquier empresa. Pero esto significa lidiar un poco con patrones culturales que están muy afincados en las sociedades, que relegan a la mujer a ciertos ámbitos, a ciertas funciones, le asignan ciertos roles. Pero todo esto está cambiando. ¿Y está cambiando por qué? Porque lo que nosotros promovemos, lo que se está promoviendo, es que la equidad no solamente es un derecho humano, no solamente es una cuestión de justicia social, sino que es un buen negocio. Y cuando vemos la equidad como un buen negocio, la cosa cambia. Y en las mismas empresas, las juntas directivas de los altos niveles, los mismos accionistas, los mismos inversionistas, vemos, por ejemplo, el índice de inversión, los lineamientos de inversión de BlackRock, que te exigen diversidad e inclusión. Número uno, como, perdón, como un simple ejemplo. Si queremos hablar de números, yo siempre creo que esto lo googlean y lo encuentran, pero los números son impactantes. Hay estudios de McKinsey, de Forbes, de Naciones Unidas, de Mismocesa, de Bancolombia, si queremos enterrarnos más en Bancolombia, de Catalyst, que te anuncian, por ejemplo, la mayor generación de valor en organizaciones cuando aumenta la participación de las mujeres en juntas directivas o en los niveles organizacionales de tipo decisorios. 15% más de probabilidades de rentabilidad, 26% más el PIB para el año 2025 si más mujeres ocupan posiciones en juntas directivas. Tasa de rentabilidad se incrementaría hasta un 60%, mayor innovación, mayor rendimiento de activos, mayor participación o acceso a fuentes de financiación, mayor retorno de inversión, mayor crecimiento en las ventas. Estos son números, ¿ok? Les puedo dar todos estos números o los puedo compartir. Ahora vamos a hablar de elementos que son más cualitativos y no cuantitativos. Hay un estudio que a mí me gusta mucho mencionar en estas conversaciones y es un estudio de Harvard University. Es de la doctora Erika Hirsch, que habla diversity matters. La diversidad es importante. Las mujeres juntas directivas. Y te habla básicamente entre todos los hallazgos y conclusiones que la diversidad de voces significa diversidad de ideas. Y este es el punto principal que nosotros queremos traer cuando para decir que trae una mujer a la mesa en juntas directivas en estos niveles decisorios. Diversidad. Y la diversidad siempre es buena. María Alejandra ha adelantado un montón de cosas. Las mujeres tenemos esta visión de entorno, de mirar las diversas aristas de un negocio. Las mujeres tenemos esta visión de empatía hacia la gente. Pensamos en la gente. La gente me refiero a stakeholders, desde nuestros accionistas, nuestros mismos miembros de juntas directivas, los planes gerenciales, la gente, la comunidad. Eso definitivamente son otros valores que son bien importantes. La necesidad de cliente. No estamos pensando únicamente en cuál es el producto que vamos a vender y a quiénes se lo vamos a vender, sino qué quiere ese cliente que se lo vamos a vender, por ejemplo. Entonces yo creo que esta, para resumir, que me voy a pasarme de mis cinco minutos, la diversidad de género en la junta directiva aporta nuevas ideas. En esas nuevas ideas hay variedad de perspectivas, variedad de antecedentes, variedad de experiencias, que benefician definitivamente todo lo que es el gobierno corporativo. Podemos seguir luego. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por tu intervención. Muy importante tu aporte y el diálogo con todos los datos y cifras comprobados que generan esta equidad de género. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema un poco más local, sobre el trabajo, digamos, enfocado en comunidades, que se realiza específicamente en el Bajo Cauca. Voy a presentar a Julián, acá en Colombia, a Julián Vázquez. Él es antropólogo con experiencia en coordinación de proyectos y estrategias culturales para la transformación de comportamientos y creencias que legitiman los estereotipos de género, desigualdad y violencias en contra de la mujer y las niñas. Cuenta con experiencia de trabajo de campo en regiones de conflicto socioambiental y políticos. Ha coordinado y evaluado programas socioculturales para el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, la Universidad de Rosario y la Universidad de Los Andes. Ahora él es el coordinador cultural del programa Mujeres de Oro. Julián, bienvenido y cuéntanos por favor sobre este interesante programa que están implementándose ya algún tiempo. Claro que sí, María José. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos quienes están conectados. Quisiera antes de contarles un poco de esta alianza de Mujeres de Oro, algo que se me ocurría mientras las escuchaba y tiene que ver con el reconocimiento de esos avances, que está muy bien y yo creo que en este camino, todas y todos y especialmente también con el liderazgo de las mujeres, se han logrado importantes transformaciones. Sin embargo, también hay una sensación que a mí me queda cada vez que voy al Bajo Cauca cuando hablo con las personas que habitan el territorio y es la sensación o la idea muy presente de que esta cuestión del machismo es del pasado, ¿sí? De que ya prácticamente se han logrado casi que solucionar muchos problemas que tienen que ver con la desigualdad de género y algo está sucediendo que en los territorios son las mineras, es decir, nosotros y nosotras trabajamos en el Bajo Cauca, que es una región históricamente minera, se pobló por la minería y aún así un porcentaje, alguna vez leí un estudio de que cerca del 60% de la población piensa que si una mujer ingresa a una mina se pierde el oro. Y yo sigo viendo las empresas mineras que generan muchísimas oportunidades en la región, pero más del 80% de los empleados son hombres. Entonces, yo creo que también esto nos lleva a la pregunta que ya han planteado y es, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo también culturalmente y por qué no hemos logrado que la cultura como que avance también con cierta velocidad a muchos de estos cambios que se han presentado y que siguen presentando y se seguirán presentando? O sea, la conversación hay que mantenerla y yo creo que va por buen camino. Yo creo que también bajo esa iniciativa de generar esos cambios nació Mujeres de Oro, es una alianza entre Jaime Arteaga y asociados, USAID, Mineros y 2M Consultores, digamos que una al sector privado, cooperación internacional en un trabajo muy cercano con los gobiernos locales para promover la equidad de género. Claro, y aquí se parte del supuesto de que no solo se trabaja, hacia adentro de las empresas, que es importantísimo y claramente hay que hacerlo y lo estamos haciendo, sino que también qué pasa con esas áreas de influencia y con esas áreas de influencia no solamente como en términos de la población directa con la que trabajamos o las mujeres, sino también qué estamos haciendo con los gobiernos y qué estamos haciendo con la cultura, la educación, el espacio público para empezar a transformar esos imaginarios que son los que legitiman y los que permiten que las mujeres todavía tengan unas brechas gigantescas en relación con nosotros los hombres. Entonces, por eso trabajamos en tres componentes, uno que es económico, promoción de la autonomía económica de las mujeres, otro que es el fomento de posiciones de liderazgo en tomas de decisión y toma de decisiones y también la inclusión del enfoque de género en las políticas locales y en las organizaciones. Y por último, pues también como toda una apuesta de transformación cultural. Y eso tiene unos importantes logros. Ya el programa lleva cuatro años, Mujeres de Oro lleva cerca de cuatro años y hemos tenido unos aprendizajes y también grandes desafíos. Les quiero mencionar en tres puntos brevemente cuáles hemos encontrado. Entonces, en el componente económico hay una apuesta muy grande que hemos tenido ahora y que sigue estando y es un proyecto apícola y es también pensando en la sostenibilidad de cuando la empresa minera cierre, ¿qué va a pasar con esas otras actividades? Pues porque la minería seguirá, es una región históricamente minera, pero también con otras alternativas ahí. Entonces, le estamos apostando a la apicultura, un proyecto a 20 años y la idea es instalar cerca de 1.200 colmenas para que cerca de 50 mujeres y sus familias puedan tener ingresos dignos. Desafío, esto es en temas como de emprendimiento y en temas apícolas, pero la empleabilidad sigue teniendo ahí como, es el talón de Aquiles porque generas oportunidades de formación para las mujeres, pero hay pocas plazas y vacantes en los territorios. Entonces, todavía creo que hacen falta alternativas para solucionar este tema de la empleabilidad, diferentes a las empresas y a las industrias que están en el territorio. Segundo, el tema política, la política local hay que cambiarla. Digamos, cuando logramos tener planes de desarrollo locales que son como las hojas de ruta de gobierno aquí en los municipios en Colombia, con enfoque de género, eso cambia la vida de miles y miles de personas, obviamente de las mujeres, al tener destinaciones específicas. Entonces, acompañamos a los gobiernos locales en la formulación de esos planes de desarrollo y ahí tenemos un desafío muy grande y es que en el momento en que las mujeres tienen habilidades y capacidades para participar en alcaldías, consejos, asambleas, sigue esta cultura de que las mujeres no son para la política, de que los hombres somos los que sabemos tomar mejor ese tipo de decisiones y de que la voz de las mujeres no es igual de válida a la de nosotros. Entonces, así muchas veces participen las mujeres, realmente no tienen una participación efectiva. Y eso hay unos estudios súper interesantes de la cantidad de interrupciones que suceden cuando las mujeres hablan, de la cantidad de proyectos que realmente pasan cuando se presentan ante instancias de participación. Digamos que eso es un segundo desafío. Y tercero, hemos logrado en el componente cultural involucrar a esos públicos que uno piensa que no tienen que ver con eso o no es que uno, digamos, lo niegue, pero no piensa automáticamente en esos públicos cuando está pensando en género en el sector minero. Por ejemplo, comunidades indígenas. Por ejemplo, los hombres. Sí, hicimos un proceso de unos talleres a través de los cuales hablamos de equidad de género, de transformación de imaginarios, pero no con una clase catedrática, sino que utilizamos metodologías artísticas, metodologías desde el juego. Terminó en una obra como de teatro y danza, donde personas que si bien habían escuchado sobre estos temas, llegaron a reflexiones interesantes sobre el rol de las mujeres en el sector, pero también sobre los imaginarios, y lo plasmaron en una obra, en un lenguaje también mucho más cercano a ellas y a ellas. El reto es involucrar a la población no sensibilizada, porque cuando tú hablas de género, piensan eso es para mujeres, eso no tiene que ver conmigo, los hombres muchas veces se distancian, hay personas que estos temas no les involucran, entonces, ¿cómo hacemos para llegarles? ¿Cómo hacemos como para empezar también a traer más reflexiones, alidad o socialidad a este tema? Julián, muchas gracias por tu intervención, por explicarnos todo lo que están haciendo en la implementación de este interesante programa Mujeres de Oro en el Bajo Cauca colombiano. Finalmente, last but not least, tenemos como expositora a Carolina Orozco, ella es ingeniera y abogada, fundadora y gerente de la consultora, la NAM, es directora además de la Cámara de Minería de Ecuador y gerente país de Torata Mining Resources. Ella también es coordinadora de Estrategia Ambiental en el Ministerio de Sectores Estratégicos, nos acompaña hoy desde Quito, Ecuador. Les doy la palabra a Carolina, bienvenida. Gracias María José, y sobre todo gracias a International Women in Mining y Ambeli Advisory por la invitación. Es un gusto estar en este panel, en este webinar. Solo para aclarar, no trabajo en el Ministerio de Sectores Estratégicos, fue un trabajo pasado, cuando solía trabajar en el sector público, incorporo esto en el sector privado. Bueno, la aclaración. Sí, por si acaso, porque aquí no se puede trabajar en el público ni en lo privado, al menos en Ecuador. Bueno, a mí este tema del género y sobre todo que el talento no tiene género y el involucramiento, el rol y la visualización de la mujer en el sector minero ecuatoriano, siempre me apasiona. No hace mucho he escribido un artículo al respecto y me sentí bastante identificada con lo que decía Julián. Bueno, en realidad con lo que han dicho todos los que me han antecedido en este webinar, pero una particularidad del speech de Julián, en un momento histórico, y creo que eso rige en toda Latinoamérica, las mujeres no podíamos entrar a una mina. Cuando yo empezaba mi carrera, yo soy ingeniera ambiental, pero también soy abogada, entonces evidentemente tenía que hacer inspecciones a las minas, podría haber que está en compliance y me topé algunas veces, no una, algunas, con dueños de las empresas que me decían, venga, revise, que estaba todo bien, pero no puede entrar a la mina, porque el oro se va, la beta se seca. Y desde ese entonces, creo que fue mi interés de poder entender, más allá de la desmitificación del sector, la lógica de cuántas mujeres estamos en esta industria. Y cuando tuve la oportunidad de ser cofundadora de Women in Mind en Capítulo Ecuador, en noviembre del 2019, creo que con todas las directoras que formamos hoy por hoy, el directorio de Women Ecuador, teníamos la misma duda. Más allá de cómo aportar y estar enfocadas a la equidad de género, pero principalmente a través de la equidad de oportunidades, porque nosotros no incentivamos a que las empresas contraten a mujeres por ser mujeres, sino que se pueda dar la equidad de oportunidades y que se contrate por el talento, por los skills, no por el género. Todas las directoras que formamos Women in Mind, dijimos, más allá de este principio y esta convicción que tenemos, queremos saber cuál es la realidad del Ecuador, cuántas mujeres están trabajando. Con orgullo les puedo decir que estamos a días de lanzar nuestros primeros resultados de la encuesta, hicimos un survey con todas las compañías, en alianza con el EIT, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivistas Capítulo Ecuador, nos aliamos para poder hacer una encuesta sobre todas las empresas que están radicadas aquí en nuestro país en mediana y gran minería, es decir, en minería industrial, para conocer cuántas mujeres están y no solo cuántas, sino en qué tipo de cargos. Como bien decía Mariana, no solo como CEOs, no solo en directivas, sino también en operarias. Estamos a pocos días de lanzar los resultados, será súper interesante y nos ha emocionado tanto hacer esta consultoría que queremos extenderla como un gran reto para el año 2022 a que ya no sea solo en el sector de la minería industrial. Hay un gran desafío aquí como Ecuador y creo que es un desafío personal también por convicción de mapear qué es lo que está pasando a nivel de la equidad de género en la MAPE. Nosotros aquí llamamos MAPE a la minería artesanal y pequeña minería, que es otro mundo. Si bien la minería industrial y la minería artesanal y pequeña obedecen a la cercanía de estar en un mismo sector minero, todos sabemos que en la realidad son bastante lejanos. Así que tenemos un gran desafío aquí en el Ecuador para poder descubrir cuál es la vulnerabilidad de estas mujeres, más allá de la general que todos hemos descubierto en el sector minero, siendo parte de la MAPE y siendo parte también de comunidades cercanas de los proyectos mineros. Yo tuve la oportunidad de participar durante algunos años en consultorías con Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Capítulo Ecuador, justamente identificando la vulnerabilidad de estas mujeres. Para contarles brevemente, las mujeres recicladoras del material, que acá en Ecuador las llamamos las jancheras, hasta hace poco, pocos meses, dos o tres, no eran reconocidas ni siquiera por nuestra legislación. Esto ha venido cambiando de acuerdo a programas que se han logrado concientizar e incentivar dentro del sector público del Ministerio Sectorial Minero acá, pero durante muchísimos años ellas ni siquiera fueron reconocidas y por ende no tuvieron ningún tipo de beneficio y además que atrás de esto habían temas más delicados que analizar, el hecho de que una mujer pueda trabajar en el sector minero, de que a estas mujeres las vean como las personas que recogían los desechos, la basura del sector y bueno, muchas cosas de no solo visualizar el esfuerzo que ellas hacen, sino de la calidad de vida y evidentemente la empatía hacia con ellas. Así que creo que ese es un gran reto, orgullosamente fui parte de esta consultoría que logré identificar y que ha logrado frutos hoy por hoy que el gobierno ecuatoriano está ya cambiando, reconociéndolas y dándoles un lugar que siempre fue merecido y como Women in Mining pues tenemos ese reto también de hacer el mismo survey, la encuesta y poder extender todas nuestras iniciativas ya no solo a la minería industrial sino a la pequeña y artesanal también. Así que es un reto, es muy lindo lo que estamos haciendo en Ecuador, más allá hemos hecho muchísimos otros proyectos como Women in Mining entre dar becas a estudiantes justamente para carreras de STEM, entre otras cosas que se van a ampliar pero en honor a los cinco minutos podríamos seguir conversando en otro espacio pero hasta ahí queda mi presentación. Gracias Majo. Carolina, muchas gracias por tu presentación, qué interesante todo el trabajo que están realizando en Ecuador, les felicito por esa iniciativa porque no tiene antecedentes a todo lo que están haciendo, así que les felicito. Bueno, volviendo a todas las exposiciones, creo que hemos tocado, han tocado ustedes temas bastante importantes en auge que están en gran discusión que requieren de la participación, de la intervención de expertos en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Pero bueno, ahora queremos pasar a hacer unas preguntas a todos los panelistas para que puedan desarrollar un poco más digamos su tema de discusión. Vuelvo con Gladys Smith, nuestra primera expositora y Gladys, nos puedes contar cuáles son los principales retos recurrentes y logros que tienes tú como o que tiene la organización en la implementación de los programas y de los grupos en los distintos países de WIM. ¿Cuál es la estrategia, los objetivos que tiene iWIM a largo plazo también? Gladys, si nos activas el micrófono. Gracias. Ah, ya estoy ahí, acá. Gracias. Retos, o sea, como ustedes saben, nosotros estamos en comunicación con los WIM alrededor del mundo y uno de los retos que tenemos es poder conseguir que las colegas se unan más a los estudios que se quieren hacer. Es otro de los retos es incentivarlas. Es a veces bien difícil porque en realidad todas nosotras estamos en el mismo en el mismo campo. Todas nosotras tenemos familia, todas nosotras trabajamos y como somos mujeres como se dice esto muy trabajadoras el tiempo nos falta pero siempre tratamos de poder conseguir que nos que las mujeres se junten para hacer estos estudios. El tiempo es uno de los retos que tenemos en realidad es bien difícil pero he tenido mucha suerte por ejemplo en Latinoamérica de poder conseguir muchas personas que son las líderes de cada país que son mujeres que han comenzado a trabajar y siguen trabajando mucho por las organizaciones WIT y esto para las para las mujeres en la minería. Incentivarlas sí para mí es mucho comunicación tengo que hablar con ellas mucho para poder incentivarlas de que sigan trabajando. Logros en la implementación de programas una de las cosas que queremos ha sido información y otra de las cosas que hemos conseguido ha sido que hay muy buena relación entre las WIT organizations en Latinoamérica por ejemplo todas las las organizaciones WIT se comunican entre ellas se dan apoyo si hay proyectos que pueden hacer juntas ellas lo hacen en realidad es fantástico Latinoamérica es tal como se llama es uno de los de las mejores áreas que hay de WIT o sea se han desarrollado rápidamente pero todo eso gracias al empuje de las de los comités de las organizaciones WIT otra de las cosas que también hemos logrado que ya WIT somos conocidas internacionalmente que esto nos ha tomado mucho tiempo pero ya somos ya nos conocen a WIT y conocen a WIT organizations otra de las cosas que queremos en estrategia es más cooperación con diferentes entidades tanto mundiales como locales porque queremos seguir haciendo proyectos para poder ayudar a las mujeres en la minería comunicación comunicación es muy importante comunicación para que todos sepan en qué en qué plano en qué nivel estamos de desarrollo en el international y no solamente nosotros sino dar comunicación de todos los grupos que están haciendo y qué proyectos tienen y si me dices de objetivo te digo sinceramente estaría muy feliz si en algún momento las las cifras dicen 90% de las 90% de mujeres trabajan en la industria minera y si eso es en cinco años feliz hasta decir basta pero ese es nuestro objetivo que más mujeres entren a la industria minera a todo nivel porque eso es algo que WING Latinoamérica y todos tenemos es que a todo nivel tenemos que dar apoyo y la verdad que yo esto con mis colegas de Latinoamérica así las quiero mucho tan querida muchas gracias por tu respuesta bueno en mérito al tiempo quiero preguntarle ahora a María Alejandra Delgado que hace falta en Perú para que haya una mejor y mayor participación de la mujer en cargos de decisión de poder que ha funcionado en tu experiencia porque claro tú mantienes una carrera una larga trayectoria en el sector y cuéntanos tú en base a tu experiencia que funciona y que se puede hacer para que haya una mayor participación en este sentido es una pregunta bien difícil porque estaba comentando sobre los roles que asigna la sociedad ¿no es cierto? entonces es ir cambiando esa parte de la mentalidad de no asumir que la mujer tiene que quedarse en la casa o la mujer va a ser va a ejercer si va a trabajar roles de soporte o sea ¿cuántas de nosotras no nos ha pasado que en una reunión hemos sido o la única mujer ¿no? y si es una reunión de la compañía que nos ponen a tomar notas a mí me pasaron miles de veces cuando recién comenzaba y asumía que yo tenía que tomar las notas porque era mujer ¿no? o me pasa ahora que cuando voy a seminarios o estos eventos de presentaciones de coyuntura soy de las pocas mujeres y claro los hombres están entre ellos y no se les ocurre ¿no? traernos e integrarnos yo a veces llamo a mi esposo y le digo acompáñame porque mira acá ninguno nadie nadie me habla soy mi esposo ¿no? veo risas porque en verdad eso pasa ¿no? entonces creo que algo que puede contribuir a ir cambiando esa mentalidad es es el tema de cuotas ¿ya? yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso ¿no? y de nuevo vamos al tema de que el talento no tiene género ¿no? y que efectivamente la contratación no debe darse por el solo hecho de ser mujer sin embargo si naturalmente nos viene como sociedades no contratar a mujeres o no integrarlas hay algo que tenemos que hacer para forzar un poquito ¿no? para empujar un poquito este cambio de decisión y hacer dar un incentivo ¿no? por supuesto que todos estos estudios este que ha mencionado Mariana con con data súper importante y súper este no fidedigna que refleja la realidad tenemos que también que que promoverlos que visibilizarlos que ¿no? que que compartirlos para porque hay muchos que sabemos y que entendemos que el liderazgo femenino es positivo ¿no? pero no todos hacemos no todos hacemos este tomamos mucha acción al respecto ¿no? desde mi experiencia que sí ha funcionado es mantener la conversación viva e impulsar y decir oye ¿no? el tema de las ternas el tema de nuevamente mirar mirar las contrataciones con una visión de quieres el mejor profesional ¿no? independientemente del género tú lo que quieres es al mejor profesional al que te va a rendir más al que tienen las mejores calificaciones con el que generas mayor empatía entonces es un poco ir desde el liderazgo más senior ir impulsando este cambio de mentalidad porque de nada sirve que a un nivel más bajo donde no se toman decisiones sino solamente se dan recomendaciones se dé algo que yo quería compartir y que es algo que de repente ya me había escuchado antes es cuando a mí Río Tinto me contrata hace 15 años yo estaba embarazada ¿ya? entonces yo fui a la entrevista recién o sea todavía no se me notaba la barriga no era obvio entonces en el curso de la entrevista lo conté ¿ya? pero de hecho yo fui pensando quiero conocer Río Tinto quiero conocer a la gente de Río Tinto porque no me van a contratar ¿no? entonces voy y en el curso de la conversación comento por si acaso estoy embarazada ¿no? yo ya estaba trabajando entonces decía no me afecta en nada me siento perfecta ¿no? o sea puedo seguir trabajando y voy a dar al 100% pero estoy embarazada así que tú consideralo ¿no? y mi esposo me recoge de la entrevista y me dice ¿qué tal te fue? bueno bien me entrevistó una persona simpaticísima pero no me va a contratar pues José ¿no? si en unos este cinco meses voy a tener que salir tres meses de descanso de maternidad y para mi sorpresa a las dos semanas recibo una carta oferta yo no podía creerlo ¿no? porque la reacción de mi empleador de ese momento con relación a mi alegría del embarazo fue uy quién te va a reemplazar cuando te vayas y de pronto que esta compañía que no me conocía pensara en mí con una visión de largo plazo y en función a las competencias que yo podía aportar para el rol que se buscaba fue más fuerte que ese ¿no? que esa situación de que de repente me iba a ausentar tres meses ¿no? entonces es y creo y después cada vez que he contado esta experiencia ha saltado gente en mi compañía también han contratado mujeres embarazadas en mi compañía también y realmente ese debiera ser el común ¿no? no la excepción entonces es que a nivel de las personas que toman decisiones tengan internalizada esta posibilidad de contratar a mujeres de cierta edad ¿no? si están embarazadas no importa ¿no? porque es parte del proceso natural ¿no? de que tenemos que vivir y es 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 eso ¿no? es mirar al mundo y al mundo profesional desde una perspectiva de que oye ¿quién está mejor capacitado para esta posición este rol que yo necesito para lograr este este objetivo? Perfecto María Alejandra te agradezco mucho por esta segunda intervención bastante interesante y positivo el aporte ahora quisiera preguntar a Mariana ¿qué acciones quedan por hacer? ¿cuáles son las lecciones aprendidas en Colombia para mejorar la visibilidad para visibilizar mejor el liderazgo femenino? Mariana te cedo la palabra gracias muchísimas gracias María mira yo creo que como les comenté antes estamos empezando a hacer buena labor cosas importantes que se tienen que hacer terminar de convencer a la gente que la equidad es un buen negocio ¿ok? mostrar estos números mostrar además los beneficios hay muchísimos informes de sociedades de instituciones altamente calificadas y respetadas que van a conocer esto pero luego también hay que cambiar el mindset internamente en las empresas y esto ¿cómo cambia? desde los niveles gerenciales arriba si la gerencia si la misma junta directiva si el COO y esos niveles de C-Suite no cambian y entienden los beneficios de la equidad de género y los promueven y toman acciones específicas por ejemplo vamos a crear un modelo de reclutamiento de mujeres para juntas directivas vamos a empezar a ver qué tipo de capacidades son las que estamos buscando y quién puede llenar esos espacios si empezamos a pensarlo simplemente al que conozco sino las personas que pueden llenar esos que tienen esos skills y habilidades y capacidades que se requieren hoy en día de una junta directiva en los cuales las mujeres por supuesto podemos aportar muchísimo solo un ejemplo y un simple ejemplo ESG ya está el tema lo hemos hablado muchísimo el tema de entorno de pensar en la gente etcétera esas partes son bien relevantes hay por ejemplo un gender toolkit que a mí me gusta mucho que además nosotros en Wynn Colombia trajimos a Colombia en el año 2019 que es del IFC este te habla en la herramienta número uno además muy para tener en cuenta de lo que es la auditoría de género y una auditoría de género que está construida primero para entender qué quiere la gente pero que en su herramienta 1.4 1.5 llega a las juntas directivas vamos a empezar desde arriba vamos a medirnos vamos a crear capacidades y reclutar esas capacidades número 2 cosas que se están haciendo en Colombia les cuento tengo el estoy súper orgullosa de formar parte de un nuevo programa del CESA que es para la formación de mujeres liderazgo mujeres de juntas directivas en esta conversión además está Carolina Rojas que es una de las pioneras en estos temas que dentro de WING y junto conmigo estamos desarrollando un programa específico para posicionar a las mujeres el liderazgo mujeres de juntas directivas esta es una iniciativa que tiene que replicarse para formar a las mujeres en gobierno corporativo para que además de todas las capacidades que están en soft skills las capacidades específicas en financiamiento en derecho en técnica etcétera también sepan algo más que aportar yo iría trabajando todos esos aspectos son cosas que definitivamente se pueden lograr y contribuyen fabuloso Mariana muchas gracias ahora una pregunta para Julián Vázquez nos decías que el programa de Mujeres de Oro va a estar su implementación va a estar en 2023 ¿qué queda por hacer? ¿y cuál crees que va a ser digamos los beneficios a largo plazo una vez que ustedes finalicen el programa? ¿qué dejan a las comunidades con las que han trabajado? vale María José bueno yo creo que durante este tiempo que queda hay que hacer dos grandes cosas primero recoger toda la experiencia porque Mujeres de Oro ha sido un aprendizaje gigantesco mirar lo que no funcionó lo que ha funcionado y mirar qué significativamente puede aportar a otras experiencias para después replicar eso sería como lo primero y lo segundo es continuar una serie de procesos que vemos que van a aportar precisamente a la sostenibilidad cuando el proyecto finalice no la sostenibilidad del proyecto porque es muy difícil que un programa como tan complejo se mantenga y muchas cosas que sí se cierran en el momento que finalice el programa pero hay otras que creo que son interesantes que van a continuar en términos económicos el proyecto apícola que en estos momentos está funcionando se pensó para 20 años es decir una generación de ingresos dignos a largo plazo segundo ahora estamos con toda la incidencia política a través de los consejos municipales de juventud que son instancias de participación de las y los jóvenes que la idea es que también puedan demandar y exigir mejores condiciones para las mujeres en estos contextos mínimos ¿cierto? entonces continuar un acompañamiento de las instancias de participación que cuando el programa cierre las instancias de participación continúan muchos de ellos con esas capacidades instaladas para seguir haciendo esos procesos que a veces llaman vendedoría control social bueno seguimiento como a las intervenciones de las instituciones y tercero le ajustamos este año a un trabajo con las instituciones educativas ¿sí? es común que no en la educación está el poder de transformación hay que trabajar con los jóvenes bueno creemos en estos principios y entonces le estamos apostando ahora a un tema de prevención de violencias basadas en género en entornos educativos y esto y esto le permitirá a las y los docentes pues tener también más herramientas para replicar eso con las próximas generaciones y en entornos rurales donde hay pocas escuelas también tiene como un impacto significativo y la idea es que eso continúe y a este último aspecto le agregaría campañas de comunicaciones que yo creo que para nosotros han sido muy importantes no solo para mostrar unos mensajes sino para articularse a acciones y a procesos que permitan generar reflexión sobre esos imaginarios que ya hemos visto que reproducen la desigualdad y es como enviar mensajes que hagan un poco resistencia a sus otros mensajes que muchas veces sí promueven los roles estereotipados y los atributos estereotipados de gente Perfecto Julián muchas gracias por tu respuesta es bastante interesante lo que les queda por hacer Finalmente quisiera preguntar a Carolina Orozco de todo el trabajo que has realizado Carolina sobre el censo de la participación de la mujer en Ecuador específicamente con las jancheras que nos mencionabas ¿qué es lo que queda por hacer? ¿cómo crees que se puede mejorar las condiciones de vida y de trabajo de estas mujeres mineras? Gracias Majo por la pregunta Bueno legalizarlas era solo el primer paso y creo que eso logramos como grupo como gobierno y como sector sin embargo los siguientes pasos de muchos porque es todo un proceso será en la capacitación y la tecnificación de su trabajo porque evidentemente a través de la tecnificación vamos a poder lograr minimizar todos los riesgos que son inherentes a su labor y acompañarlas en el proceso de capacitación no solo como operadoras sino también de un desarrollo personal como mujeres para poder dignificar todo lo que conlleva la parte de trabajo en la cadena que es un engranaje muy importante en la cadena minera sobre todo de una pequeña minería eso con respecto a las jancheras pero a mí siempre me gusta explicar esto que las jancheras son una parte pero creo que son la parte visible de la vulnerabilidad que puede todavía existir en el sector minero las que hemos tenido la suerte de trabajar en minería industrial y yo también personalmente en minería artesanal y pequeña minería y llegar a puestos directivos como tú mismo lo mencionaste en mi introducción hace pocos meses Challenger Exploration empresa australiana a través de su casa aquí ecuatoriana Torata Mining me nombró Country Manager y creo que ahí como bien decía Mariana hace poco cuando uno se empieza a hacer la introspección de qué pasa dentro de la casa de uno empieza a entender las decisiones y políticas que no solo en temas sociales como en el tema de janchera deben existir porque eso puede ser un tipo de impacto sobre el proyecto porque las jancheras en sí no van a ser parte de ni tu nómina ni nada entonces me encanta explicar que el tema de las jancheras es solo una parte de la vulnerabilidad que nosotros hemos identificado como woman in mining como gobierno ecuatoriano como sector sin embargo quedan muchos más allá que también con la capacitación con la tecnificación podrían resolverse y con la parte del desarrollo como mujer nosotros aquí siempre hablamos del tema de capacitemos en temas técnicos capacitemos y formemos para el puesto o el cargo que ellas van a ocupar pero en sí son mujeres que han venido trabajando en un mundo machista yo creo que en América Latina al menos en Ecuador el sector minero sigue siendo machista y en el cual hay que empoderarlas hay que empoderar a esas mujeres para que puedan identificar reconocer y valorar el que nosotros somos mujeres el que podemos igual o más porque yo tampoco creo que por ser mujeres somos más inteligentes ni podemos más que los hombres no yo creo mucho en la equidad pero hay que hacer un trabajo bastante grande y creo que no es solo con las jancheras sino a todo el nivel de las mujeres en todo nivel no solo CEOs principalmente operarias del reconocimiento de su valía porque es uno de los eslabones que al menos personalmente he identificado en las compañías donde he trabajado hoy por hoy en la que gerencio el que ellas puedan ser lo que creen que son y para creer en lo que uno es hay que hacer un trabajo bastante grande la capacitación y formación técnica es una cosa el desarrollo personal es otra eso Majo Carolina muchas gracias por tu intervención bastante claras tus ideas sobre el trabajo estamos con el tiempo por encima alcanzamos a todos a que todos los panelistas puedan hacer una intervención y responder a una ronda de preguntas Bárbara quieres incluir algún takeaway message un mensaje final antes de cerrar este espacio de diálogo muchísimas gracias a todos creo que muchos temas fueron mencionados hoy y hace falta dar secuencia a mucha cosa mandaremos la grabación también a más gente y solo deciros que tenemos unas noticias grandes que van a aparecer a partir de la semana que viene así que se queden conectadas en las redes de iWIM porque vamos a anunciar algo y nos gustaría tener la participación de todas en estas cosas de este año muchas gracias finalmente gracias Bárbara queremos invitarlos a esta es una de la primera serie de diálogos que estamos realizando esta función fue realizada en español en los meses subsiguientes manténganse informados porque los vamos a hacer en distintos idiomas y con distintos actores de trayectoria y de antecedentes muy plurales lo vamos a hacer en francés español e inglés en los meses subsiguientes como les digo así que manténganse informados si tienen más preguntas lastimosamente por el tiempo no alcanzamos a hacerlas pero bienvenidos les agradezco a todos los panelistas por su tiempo por su espacio han hecho unos aportes muy significativos para todos con visiones desde Colombia Ecuador Perú les dejamos el tiempo porque es tiempo de almuerzo y para Londres finalizar el día así que los dejamos libres les agradecemos nuevamente de parte de Emily y Iwin por esta iniciativa gracias Bárbara Gladys y a todos los panelistas nuevamente y a los participantes que nos han acompañado de todos los rincones del mundo muchas gracias y buenas tardes